Con el qué? Con el azar que tiene el agua de la playa Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mohosa Mira, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina Era un restaurante cerrado en el invierno para abrirlo en el verano Y todo, y eran las 2 de la noche y dice, bueno, va a descansar ya Se limpia la cocina, toca y mañana se inaugura el restaurante Coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mohosa ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te va a ahorrar a la playa ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? La salsa del agua de la playa Rizita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas Hasta las 2 de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha de todo Y me dio el cocinero 20 paelleras El azar es los naranjos Voy a la playa, había subido la marea ¡José! 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 No, 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 no. ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un paellero! Porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y a la otra la vende paellero. ¡Cómo va! ¡Ah! ¡A Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la venda regla! ¡Estamos llorando! Me cobró el tío la paella. ¡Me cobró! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua torre de una luz! ¡Había subido la marea! De lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay, ya aborrecí la playa!